Perdóname por lo que yo pensé sufrir, por la mentira de armonía de ti Por tantas cosas que no quiero volverte a recordar Nuestro amor, a la mentira de ocultarse, es nuestro intención Nuestro amor, a la mentira de la vida, es nuestro intención Hola, estamos en Jarabacó, en Café Cola